Bueno, pedazo de Rappel que me acabo de clavar Se está bajando Ahí van Ahí, con su culito amarillo Y bueno, para que sabáis una idea, pues esto es la cascada Hasta ahí Y ahora lo que queda Pues es Otro tanto, me parece Mirad, de ahí se ve en alguien Un hombre 100 metros de Rappel Casi nada ¡Vamos Maricona! ¡Vamos! ¡Vamos Maricona! ¡Vamos Maricona! ¡Baja el culo! ¡Mete para la derecha ahora, Iván! ¡Por ahí, por ahí! ¡Por ahí, por ahí! ¡Espera que ya lo tiene! ¡Un saludito a la cámara, ¿o qué? ¡Saludito! ¡Sí, ahí es volado, este trozo! ¡Baja el culo, bien! ¡Ya de ahí, quítatelo y ya te tiras a la posa! ¡Un saludo a cámara! ¡Gracias!